Así es, me acompaña Edwin Espinal nuevamente destacándose en el encuentro hoy de 3-2 con un par de impulsadas y además dos carreras anotadas. Edwin, desde que vistes la camiseta de los Leones del Escogido has estado desempeñándote de la mejor manera que se debe, ¿no? ¿Cuál ha sido el enfoque para de alguna manera mantener ese buen ritmo con el que te hemos visto en todos los encuentros? Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio y nada, contento de estar aquí y poder aportar en lo que es esta organización. Tú sabes, cuando llegué aquí los muchachos, los coaches, el staff, todo, me han inspirado. El que me conoce sabe la clase de pelotero que soy, cómo juego agresivamente y yo creo que vine aquí a aportar esa energía positiva para poder ayudar a este equipo a dar el pase a la playoff y luego a la serie final. Y a pesar del resultado del día de hoy, el equipo pues había atravesado por un mal momento. Sabemos que eres uno de esos jugadores que inyecta mucho ánimo a cualquier equipo en el que esté. ¿Qué hablaban dentro del Clubhouse, dentro del Dogao para de alguna manera llevar esa energía al terreno de juego? De que nunca bajen la cabeza. Tú sabes que cuando un equipo es realmente campeón, nunca baja la energía, nunca baja la cabeza, a pesar de que pasemos por el momento malo. Todo el mundo pasa por el momento malo, tú sabes, lo que debemos es seguir hacia adelante, en cabeza en alto, salir día por día, de juego por juego, picheo por picheo, a dar lo mejor de uno en el terreno de juego. Ahora bien, tú conoces muy bien esta liga y ya las cosas se ajustan, estamos prácticamente en la recta final. ¿Qué debe seguir haciendo Leones del Escogido para, por supuesto, mantenerse allí y tratar de conseguir esa clasificación a la siguiente ronda? Bueno, yo creo que la energía, mantenerla bien alta, seguir haciendo la pequeña cosita. Yo creo que hoy nos entraron dos muy buenos peloteros y creo que eso nos va a ayudar mucho. Tú sabes que el equipo ha pasado por un par de situaciones donde se han asignado un par de jugadores que son bien importantes para este equipo. Nada, lo que hay que pedir es salud para cada uno de nosotros y seguir dando ese 100% en el terreno de juego. Felicidades, Edwin. Muchas gracias. Declaraciones de Edwin Espinal. Bueno, ya lo saben, un jugador de bastante ánimo que siempre está allí apoyando a sus compañeros dentro y fuera del terreno de juego. ¡Gracias!